Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Chío.Fabrily. Mi nombre es Rocío López, vivo en la ciudad de Querétaro y soy propietaria del Pick Point de Juriquilla. Hoy tengo un unboxing de mi pedido número 2 que hice y quiero mostrarles qué fue lo que pedí. Rápidamente les voy a mostrar, estoy desempacando aquí. Y lo que me llegó y pedí fueron estos productos, no tengo tijeras, pero bueno, a ver chicos, vamos a ir sacando. Primero nuestra crema de noche de la línea Yaluronka, también pedí un rellenador de ojos de Beauty Lab y el serum de la línea de Glam Team para antes del maquillaje. Rápidamente les voy a decir, la línea de Yaluronka tiene ácido yalurónico, vitamina K2 y calcio que hidratan profundamente la piel durante la noche. Es excelente porque además de que rellena y ayuda con las arruguitas. Es excelente, toda la línea de Yaluronka la recomiendo muchísimo. También tenemos este rellenador que es uno de los estrellitas de Pavlik, que es antes del maquillaje. Finalmente, pues se pone en la parte de aquí para eliminar lo que son las ojeras o inclusive las arruguitas. Excelente. Tenemos este serum también que es hidratante. Yo lo pedí porque tengo ciertas imperfecciones en la cara y las quiero eliminar. Lo vamos a probar. Es una maravilla por lo que he escuchado yo de testimonios. Y lo que hace es precisamente ayuda con mantener la piel unísona en su tono y elimina las marquitas o las cicatrices que se puedan ver. Para eso ayuda muchísimo. También recibí mi... Estoy súper, súper feliz porque recibí mi regalo... Ay, no traje las tijeras. Mi regalo de los parches de Oceanum. Espérame tantito. Fui por un cúter para poder abrirlo. Ya lo abrí. Viene muy bien empacadito y por eso cuesta trabajo abrirlo con las manos. Este es nuestro súper parche de la línea Premium de Faberly que es Oceanum. Estos parches, fíjense, contienen extracto de caviar, ingredientes activos de algas rojas, complejo de péptidos y nuestra tecnología única de Faberly que es Novavstem. Que es una tecnología base de drones de oxígeno que llevan el oxígeno a todas las capas de la piel hasta la más profunda. Estos parches se pueden aplicar no solamente en la parte de los ojos sino también en otras partes del rostro. Lo cual los hace, pues, muy funcionales y muy prácticos. Son excelentes. Aquí yo tengo unos abiertos. Les voy a hacer después una demostración de cómo se usan y cómo se ven. Va en otro video. Y tenemos también, ¿qué otra cosa? Ah, sí, rápidamente. Tenemos esta que es de Volume Style, es la crema antifreeze. Yo la pedí porque mi cabello, pues, tiende a ser, este, como esponjado con estática y esto lo elimina, además de que lo hidrata desde la raíz hasta la puntita. Y excelente este producto, lo protege del sol inclusive. Tenemos también este bálsamo de la línea de Beauty Café. Es una línea excelente, que huele delicioso. Hecha a base de, bueno, el concepto es de postres parisinos y los aromas son deliciosos. Este es de merengue naranja que contiene aromas cítricos con un toque de algodón de azúcar. Buenísimo. Además de que obviamente funciona, es un bálsamo para proteger los labios. Tenemos la línea para imperfecciones. Fabelik maneja una línea que es para lo que son pieles con tendencia a imperfecciones o con granitos. Yo tengo esa tendencia desde la adolescencia a que me salgan granitos en la cara. Y ahora lo que quiero probar es este tónico que elimina las espinillas. Y este que se pone, digamos, que en los granitos para que lo seque. Tienen una base, están hechas a base de tecnología de zinc, única de Fabelik. Y con pimienta de Tasmania que es antiinflamatorio. Entonces este ayuda a secar y desinflamar y este ayuda a eliminar las espinillas y a controlar lo que es la, o a regular la grasita en la piel para llevar a un equilibrio. Bueno, y vamos a probar este nuestro labial Lip Coat, que es perfectamente el que nos da, vamos a probarlo, un brillo espectacular. En los labios. Tiene un aroma a cerezas. Yo justamente lo pedí de cerezas negras. Y tenía mucha curiosidad de probar este porque deja un brillo padrísimo. Así se alcanza a ver. Un tono hermoso. También pedí el champú para cabello, para perritos. Este es de nuestra línea de mascotas, la Kielab. Es para pelo largo. Mis perritos son Golden Retriever, entonces tienen el cabello bastante largo. Y lo vamos a probar. Luego les voy a hacer un video de usando ese producto con mis perritos. Y obviamente voy a grabar un video de cada una de las líneas que maneja Fabelik, de cada uno de los productos que yo pedí. Y para finalizar les voy a hablar de mis dos muestras que pedí, de mi crema Blur y mi crema Oceanum. La crema Oceanum, acuérdense que es de la línea Premium. Esta cremita Oceanum mejora visiblemente la tonicidad de la piel y la recarga con vitalidad para que sea fresca y radiante y tersa. Esta es una crema excelente. Y la crema Blur, esa no puede faltar. Esta es una cremita que nos ayuda con la tecnología de Microfantum a difuminar al instante las imperfecciones, creando una ilusión de piel radiante. Se puede utilizar, por ejemplo, nos ponemos el serum y luego nos ponemos la cremita Blur y luego el maquillaje o la prebase de maquillaje y ya está. Padrísima. Y bueno, no puede faltar. Yo las quiero invitar o los quiero invitar, por favor, a formar parte de Fabelik. Es una empresa excelente por la filosofía, los valores que maneja y también, pues son productos que acaban de llegar a Latinoamérica. En Estados Unidos lleva año y medio. Entonces tenemos, imagínense, todo eso para crecer. Todo México, todo Estados Unidos y Puerto Rico y próximamente otros países de Latinoamérica. También su plan de compensación es único. De por sí la venta directa, se obtiene bastante ganancia con la venta directa. También el plan de compensación es excelente. Si quieren ver esa información, yo les voy a dejar mi WhatsApp en el primer comentario para que me escriban ahí. Por favor, ayúdenme con un comentario, con un like. Compartan también, si les gustó este video, compártanlo con las personas que conocen. Y suscríbanse. Eso me ayudaría muchísimo para crecer mi canal y sobre todo para que más personas puedan conocer de Fabelik y se unan a esta gran familia. Y yo les voy a estar hablando más adelante, no solo de los productos, no solo de las novedades que hay conmigo en el Pickpoint. También les voy a hablar de liderazgo, les voy a hablar de crecimiento personal y espiritual. Entonces, si esto les gusta, por favor, apoyen mi canal. Les repito, yo soy Rocío López y estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Bendiciones, gracias.